Este debate nos regaló algunas cosas que nos gustan, como estos memes. El primer día, eso hay que hacerlo el día uno. O estas pullas que se tiran los candidatos. Y Gaby, la ley del PADE, que todo el mundo conoce como PADESPUÉS, en mi gobierno va a ser para allá. Pero mejor miremos seis propuestas de los seis candidatos que asistieron al debate. Seis, porque ocho no fueron, que si los moderadores ni los candidatos no los hubieran mencionado, no nos enteramos que no estaban allí. Todos los candidatos coinciden en algo, que se tiene que reorganizar las instituciones del sector agropecuario. Pero ¿cómo lo harán? Es allí donde está el nudo de este problema. A lo largo de las más de dos horas que duró este debate, realizaron un diagnóstico de los problemas que vive el sector. Y centraron sus argumentos en el Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos, en apoyar a las pymes y en el financiamiento de las familias que viven de la agricultura. Por ejemplo, Ricardo Lombana quiere elevar la seguridad alimentaria a tema constitucional. La propuesta de este candidato parece abrazar la columna vertebral de todas sus propuestas. Una reforma a la Constitución. Rómulo Rux propone préstamos sin intereses y también una revisión al Tratado de Promoción Comercial. Este año será crucial para los productores locales. En 2025 se tiene que revisar el Tratado con los Estados Unidos, que actualmente por los bajos o nulos aranceles a los productos estadounidenses que entran al país, afectan a los productos locales. Melitón Arrocha también apostó a la renegociación del Tratado de Promoción Comercial, pero con una estrategia muy peculiar. El cabildeo internacional. Soler Rodríguez trae una apuesta muy ambiciosa en el sector educativo. Ella propone que la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Universidad de Panamá, la única facultad de agropecuaria que tiene el país. Martín Torrijos también apuesta a la educación, con la creación de carreras técnicas en institutos como el ITSE, para que se enfoquen solo en el sector agropecuario. Y José Gabriel Carrizo defendió, por supuesto, cada uno de los movimientos que hizo su gobierno a través del sector agropecuario, asegurando además que va a apoyar al cooperativismo, entregando más de 100 millones de dólares anuales para que se puedan entregar financiamientos. Este ha sido un debate muy técnico, con propuestas focalizadas y con muchos enunciados, pero queda en el tintero una pregunta que nos afecta a todos. ¿Todas estas propuestas e ideas podrán bajar el precio de los alimentos?